El programa Conjunto Fortalecimiento de la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo para Romper el Ciclo de Pobreza a Nivel Local con Perspectiva de Género y Ambiental anuncia la apertura de una convocatoria dirigida a mujeres indígenas de los territorios de Buenos Aires y Chinaquichá de Pérez Celedón. La intención es que puedan concursar por fondos no reembolsables distintos a iniciativas productivas o basadas en la naturaleza que contribuyan a su autonomía económica. La convocatoria del Capital Semilla fue diseñada para que los proyectos seleccionados tengan un componente cultural y relación con el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas respetando su diversidad. En esta región hay presencia del pueblo cabecar en los territorios de Chinaquichá y Ujarrás, del Bribri en los territorios de Cabagra y Salitre, del Brunca en los territorios Boruca y Reycurré y del pueblo Borán en Térraba. En este contexto, el trabajo del programa conjunto desde un enfoque intercultural ha tomado como punto de partida que la concepción de la tierra, los territorios y recursos naturales tienen un arraigo profundo en la cosmovisión de cada uno de esos pueblos y que además las mujeres tienen un rol primordial en la conservación y transmisión de estos conocimientos, usos y relación con la naturaleza. El concurso de fondos no reembolsables de Capital Semilla que va desde los 2000 y hasta los 10 mil dólares por iniciativa, está dirigido a financiar proyectos liderados por organizaciones formales o grupos de mujeres indígenas no formales de territorios indígenas de Buenos Aires y también Chinaquichá de Pérez Celedón. Las propuestas deben responder a los principios de diversidad productiva, innovación, generación de empleos, seguridad alimentaria, arte y textiles, turismo y sostenibilidad ambiental. En este caso, el programa conjunto apoyará a un mínimo de siete y un máximo de diez iniciativas en los territorios en mención. Esta iniciativa pretende además fortalecer la articulación interinstitucional del sistema de protección social del país para contribuir con la generación de oportunidades para las mujeres indígenas en condición de pobreza o vulnerabilidad socioeconómica. Las postulaciones deben realizarse por medio de un formulario disponible en www.fau.org. El periodo para presentar las propuestas cierra el 30 de abril a medianoche. En el sitio está disponible también toda la información de requisitos y proceso de inscripción. Las personas interesadas pueden hacer consultas al 8731-2992 o escribir al correo simena.sandy.fau.org. Este lanzamiento se hizo en la sede del Comité Auxiliar de la Beremerita Cruz Roja Costaricense. Institución con la FAO ha generado un esquema de cooperación conjunta para trabajar en los territorios indígenas de Buenos Aires y Chinakichá en Pérez Celedón.